Este es un blog, pero elegimos una portada sobre un tipo de magazine para que nos dejara y nos permite tener varias secciones, nueve secciones con subsecciones. Hemos hecho secretos de la actualidad, papel de idiomas, enlaces para aprender idiomas, trucos, etc. Café de Sastre, que es donde cabe toda la brisa del año, aunque no cabe en los demás sitios. Cine, literatura y música, donde los alumnos y profesores envían reseñas de música, de literatura, de cine, de libros que han leído, etc. Un café con, que es una sesión de entrevistas, nos tomamos un café con personajes que pasan por la escuela o le hicimos una entrevista a Gonzalo Capellán, como el consejero de Educación, cuando empezó el primer puesto, o a nuestro compañero Miguel Ernai, o al rioja, al cofundero rioja, Francis Paniego, que nos hacemos entrevistas, y sobre todo a nuestro compañero San Antonio. Tenemos una sección de viajes y tenemos una sección de vida en Carabello, es decir, qué pasa en la escuela, las actividades escolares, etc. Bien, os voy a contar un poco los objetivos que teníamos en esta revista y también cómo motivamos a los alumnos para que entren en la revista y sobre todo para que escriban en la revista. Los objetivos, el primero era, como somos profesores de idiomas, hacer que los alumnos escriban, por supuesto, en el idioma, y que tengan el máximo contacto con el idioma, es nuestro objetivo último. Entonces, no solamente que escriban, sino también que lean. Y nuestra idea era que leyeran no solamente en el idioma que están estudiando, sino que tengan curiosidad por otros idiomas. Por eso decidimos mezclar todos los idiomas en la portada. Es decir, no hicimos una revista por idiomas que era la tentación primera, inglés, francés, etc. Entonces, esto nos lleva a nuestro segundo objetivo, que era hacer una revista plurilingüe, es decir, fomentar un poco el plurilingüismo. Entonces, nuestra revista tiene cinco idiomas, alemán, inglés, italiano, francés y castellano. Y eso nos lleva a nuestro tercer objetivo, que era crear un espacio de creación que llevamos en la comunidad escolar, es decir, que no solo los alumnos escriban, sino que también los profesores escriban, e incluso hay algún peder que ha escrito cosas. O sea, que todo el mundo pueda escribir, y por eso está el castellano también, para que se exprese todo el mundo. Entonces, estos tres objetivos, los tres objetivos, empezamos a mataminar, creamos la revista, y ahora necesitamos motivar a los alumnos para que escriban. ¿Cómo motivamos a los alumnos para que escriban? Entre otras cosas. Pues, por ejemplo, por concursos. Un premio siempre viene muy bien, es un motivador, un concursito, ganar algo. Y entonces, bueno, nos hicimos un concurso de fotografía comentada, el primer año, en el que los alumnos han dado sus fotos comentadas, y el libro sus premios. Otro concurso que hemos hecho ha sido este año, hemos hecho un concurso de palabras. ¿Cuál es tu palabra favorita? Entonces, ¿cuál es tu palabra favorita? Consiste en decir qué palabra prefieres del idioma que estás estudiando, o de lo que conoces, y estas palabras nos las tenían que enviar por medio de comentarios en la entrada. Entonces, recibimos 77 comentarios, hablado con su palabra, y por qué le gustó esa palabra. Entonces, luego le dimos un premio a cada idioma, y esto genera un vídeo que os enseñaré más tarde. Es decir, con cursos, premios, etc., vamos haciendo contenidos en la revista. Otro método de motivar al alumno a que escriba es por medio de las actividades en clase. Es decir, por medio de los profesores. De vez en cuando, a los profesores les enviamos una propuesta de actividad. Si quieren la hacen, y si no la hacen. Entonces, propuestas que habíamos hecho, por ejemplo, ¿cuál es el lugar más bonito del mundo? El lugar más bonito del mundo, para sí, es una actividad de clase que en todos los sitios más se hace, todos los años se hace, y prácticamente en todos los niveles. Entonces, a los profesores que quisieron hacerlo, lo hicieron. Entonces, ellos mandaban una foto con el lugar más bonito del mundo explicado para ellos. Algunos profesores nos mandaron el mejor de la casa, que lo hicieron entre todos, por tanto, con el mejor texto, con el más bonito, con lo que quisieran, y nos mandaron los más bonito, los profesores, etc. Y otros nos mandaron varios de la casa, porque no quisieron elegir. Entonces, la foto cerrada era un momento para otros, etc. Aquí tenemos otros que, desde la Rioja, por supuesto, el que más bonito del mundo. Y algunos profesores nos mandaron su lugar más bonito del mundo para ellos, Vialix, París, etc. Entonces, a partir de ahí, en la revista, genera contenidos. Otra actividad que propusimos a los profesores, fue trucos para aprender idiomas. Entonces, esto, que los pusieran en grupos, que ellos decidieran qué truco tenían, que los demás podrían tener para aprender ese idioma, y que eligieran el más original, o el menos original, y entonces, nos mandaron otros trucos a la revista. Aquí tenemos uno que usa el teléfono móvil, otro que dice que con diez minutos al día es súper efectivo para aprender inglés, cómo aprender alemán, etc. y nos metíamos solo enviando los profes cosas que habían hecho en clase. Y también, lo mismo que antes, cuando los alumnos lo ven, a veces envían uno personal, a veces envían trucos para aprender de idiomas. Entonces, esta actividad también les dijimos a los profesores que les demos unas pegatinas, que habíamos hecho para promocionar la revista, pero unimos un poco lo analógico y lo digital, y les daban una pegatina al truco más original. Y luego les daban otra a los originales, que el truco se lo sabe ya, y que en todo el mundo lo hace igual, que tal al final que el mundo tenía pegatina, así la pegan en la carpeta, y se acuerdan de la revista, y tampoco me viene mal. Luego, si me damos un truco, os digo, no, no había razón. Y actividades de este tipo, bueno, lo ponemos, los profesores que quieren las hacen. Otra forma de invitarles a escribir, bueno, pues es el Evo también, ¿no? Versos reflejados, el autor, etc. Y luego hay muchos sinéfilos en la escuela, hay temas que tenemos un público extraordinario, entonces, ahí no tenemos ningún problema en generar contenidos. Hay sinéfilos, hay mucha gente que le dice y nos manda las reseñas, nos manda constantemente reseñas de libros que han leído para que se lo vean los demás, etc. Los profesores también mandan las reseñas, o sea, que en realidad sí que la gente está motivada, ¿no? Y, ¿cómo motivamos? No ya que escriban, sino por lo menos a que lean, a que entran en la revista y vean los videos que hay. Pues a ver, ¿cómo motivamos? Pues un poco de cebo, de vez en cuando hay que poner el cebo, ¿no? ¿Qué cebos podemos poner? Entonces, un poco de botillo de ir a la escuela, por ejemplo, por ejemplo, a ver si el profesor de la escuela va a salir de la tele, hay un programa de televisión que es un programa musical, que se llama Descundo España, pues dijimos, oye, hay que tener música, ¿qué hay entonces de la escuela que ha salido de la tele? ¡Promo más! Entonces, y vienen entran, vienen entradas, y ya han entrado en la revista, y ya se quedan a ver, pues, otras cosas, ¿no? Dicen, bueno, vamos a ver... Esto es un cebo, digamos, que les ponemos, y ya verás que están, necesitan estar aquí, hablan de idiomas, ven trucos, etc. ¿Otro cebo? Pues bueno, ponerle sus propias fotos, o sea, por qué lo que han hecho ellos, o fotos en las que salen ellos, por ejemplo, las fotos de las cocinas que hacen, y entonces ya entran a ver cómo están, y guapos, etc., y ahí se quedan viendo, uno de los ojos, ¿no? Los ojos, etc. Y, eh, lo que eso es hacer es que hay una cosa que haga. ¿Vale? Si, va, si, va, si. Y, eh, lo que... Si, va, si, va, si... Si, va, si, va, si, va, si. Y, eh, lo que... Si, va, si, va, si, va, si, va. El video que hicimos antes de las palabras, pues lo grabamos, grabamos un video, se lo ponemos aquí. Con ellos, ellos lo grabaron, y le ponemos un video, lo voy a enseñar. Bueno, será un poco y es otra forma de hacer que ellos se toren la revista, vean lo que han hecho y se animan a hacer fotos para la siguiente. Mi favorite word en inglés es Skype. Friend. Bienvenido. Sfumatina. Stop. Sentimiento. Nighting. Poclico. Gumbara. Smirthing. Mandala. Guardians. Wonderful. Truth. Divorce. Divorce. Poder y yo. Es igual. My finger crack in English is close, because it's short and hard. El limón que ellos se ha aparecido es igual. Pasas en la peña y pasas en más. Entonces, bueno, ahí sí que entran a ver lo que han hecho ellos, y ya de paso se quedan a ver. Pues claro, por lo que hay en la revista. Ya ven cosas como aprender idiomas en sus enlaces, que es una de las más, digamos, populares. Cuando intentamos ver los artículos más leídos, en la portada tenemos los artículos más leídos que están aquí. Los artículos más leídos, en general son los de las para aprender idiomas, francés, etc. El de las palabras que han hecho los más leídos también, etc. Hay un poco el éxito que tienen. Os voy a contar un poquito los proyectos que tenemos para el año que viene. Que sería, uno, hacer que listores, o autores también, a algunos alumnos que mandan muchas cosas ya, y que les vamos a hacer autores que intenten que lo metan bien directamente. Porque hasta ahora solo somos diez, los que manejan los estudiantes y los contenidos. Y algunos alumnos solo merecen ya, porque ya escriben muchísimas cosas. Y la otra cosa que vamos a hacer es, dentro de los viajes, vamos a hacer una lista de restaurantes del mundo, que es algo súper difícil, porque ya han empezado a mandar restaurantes de gente que viaja. Y que va a ser una lista sorprenda para que cuando vas a París digas que es un restaurante en París. Y que nos hagan, pues, pues, en el idioma. Y hagamos una lista de restaurantes del mundo. Y, nada más, voy a dar una pelotina porque no me ha vencido.